¿Me entiendes? Tú no puedes evitar que te laven el cerebro. O te lo lavas aquí. Donde te están diciendo que tú puedes. Donde están hablándote de tu potencial. Donde te están hablando de que tú puedes y que tú eres el arquitecto de tu futuro. Y que tú puedes ser económicamente independiente. Y que tú puedes convertir tus sueños en realidad. O te lo están lavando aquí. A través de la prensa. A través de los medios de comunicación. O a través de hablar con tu vecino. Donde ninguno tiene un duro. Entonces, o te lo lavas aquí o te lo lavas allí. Yo me lo lavaba aquí antes. Y como consecuencia no tenía ni un duro. Y como consecuencia no tenía ni una liga. Yo siempre le decía. Yo siempre le decía. Que para regresar aquí siempre había tiempo. Que para regresar aquí siempre había tiempo. Que yo llevaba 26 años aquí. Que yo estaba de 26 años aquí. Y no me daba resultados. Y no me daba resultados. Y viéndolos a ellos que llevaban ya 50 ahí. Y no me convencían su resultado. Y viendo a ellos que estaban ya 50 años aquí. No me convencían de los resultados. Yo iba a tratar aquí. A ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Porque ellos me estaban diciendo que yo podía conseguir esa cosa. Si yo me instruía. Si yo cambiaba mi forma de pensar. Si yo cambiaba mi forma de pensar. Si yo me enfocaba en mis sueños. Si yo metteba a fuego en mis sueños. Si yo lograba visualizarlo. Si yo lograba que formase a parte de mí. Si yo riusciba a farle far parte de mí. Y como eso sí dependía de mí. Y visto que esto sí dependía de mí. Yo eso lo iba a hacer. Yo esto lo iba a hacer. Tú también puedes hacerlo. Aunque tú puedes hacerlo. Porque tú tienes los mismos sueños dentro de ti. Y si tú liberas todos esos sueños. Los tuyos se podrán convertir en realidad. Señores. Te pertenece el mundo. El mundo está ahí para que tú lo tomes. El mundo está libre que tú lo prendas. Prendilo. Decide que es tuyo. Nosotros nos vemos en Cancún. Nosotros nos vemos en Cancún. Chao, gracias. Gracias.